Música De mi tierra bella, de mi tierra santa Fue ese grito de los amores y los cimbales al cumbachar Ese pregón que canta un hermano, tierra viva en el cano Que recuerdo las de llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar La tierra te duele, la tierra te va, en medio del alma Cuando tú no estás, la tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, si no te ve más La tierra donde naciste, no la puedas olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te viene, la tierra te va, en medio del alma Cuando tú no estás, siguen los fregones La tierra te viene, la tierra te va, en medio del alma La tierra te va, en medio del alma